En Televisión Arquidiocesana, transmitimos bendición. Televisión Arquidiocesana, en cobertura sin precedentes, junto a Semana Santa en línea, presenta el paso solemne de un cortejo procesional. Televisión Arquidiocesana, en la sintonía de Televisión Arquidiocesana, miércoles santo, llevamos una transmisión más de un cortejo procesional. En esta oportunidad vamos a llevar para ustedes la transmisión de la procesión de la consagrada imagen de Jesús Nazareno del rescate de la rectoría de Santa Teresa en la zona 1. Salvador, gracias por estar con nosotros. Qué gusto compartir cámaras contigo. Gracias, David. Una vez más, muchísimas gracias a todos ustedes que están en sintonía de Televisión Arquidiocesana, en este miércoles santo, 18 de abril. Realmente una bendición poder compartir una transmisión más de las muchas, David, que ya se han realizado en toda la cuaresma de este año del Señor 2019. Realmente por acá estamos agradeciendo. Hay unos hermanos que nos invitan desde la República de Brasil. Así que felicidad, gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Estos son hermanos extranjeros que están, de alguna manera, pues también apreciando toda la cultura, todo el detalle. Bienvenidos, hermanos brasileños. Que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Realmente muy bonito, nos dicen por acá. Así que de alguna manera, pues qué bendición poder encontrarlos. Que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo justamente en vivo. Y es por eso que se acercan a saludarnos. O sea, si la cámara también nos puede de repente hacerles un paneo para que también los vean. Están muy emocionados, nos están comentando acerca del arte, que realmente es el arte fibra de las alfombras, que realmente es una bendición poder compartir. Por aquí quieren conversar con nosotros. Salvador, vamos a preguntarles acerca de su impresión, ¿verdad? Es la primera vez que están en la... Guatemala, muy bonito su país. Estamos amando. Love, love, love Guatemala. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aman Guatemala, dice. Muchísimas gracias. Bienvenidos, que Dios les bendiga. Gracias. Por acá ya en algunos momentos aparece la imagen de Jesús. Si quieren pueden acercarse por acá, porque... Muchísimas gracias. Definitivamente, Salvador, las procesiones en nuestro país a través de estas transmisiones especiales que llevamos para ustedes, amigos televidentes, se hacen pues llegar al corazón de muchos católicos a nivel del mundo. Yo creo que eso también es parte de los medios de comunicación, ¿verdad? El poder transmitir este tipo de manifestaciones de fe, como son los cortejos procesionales en nuestro país. En esta oportunidad, miércoles santo, con el cortejo procesional de Jesús Nazareno del rescate. Este nazareno, Carmelita, que durante miércoles santo bendice las calles y avenidas del centro histórico. Un cortejo también, David, que ha tenido bastante auge ya. Claro. Los cortejos que se han ido, con el paso de los años, creciendo. Realmente es impresionante cómo también este cortejo, al igual que el día de ayer, de Gata de Belén, salían en horas de la tarde y entraba muy temprano por la noche. Pero dada la afluencia de devotos cargadores y todo ese empuje que ha tenido a cargo a lo largo de los años, pues las diferentes autoridades, en este caso, pues ha ido creciendo. El recorrido hoy pues sale alrededor de mediodía. Ya justamente vimos que ya por la cuarta calle ya se enfila justamente las andas que portan a Jesús del rescate. Y ya en instantes harán su paso justamente frente a la unidad de televisión arquivo de Sano. Una imagen de que es un nazareno que realmente de mucha historia. Definitivamente es una de las imágenes que tiene mucha historia. El nazareno Carmelita, como le conocemos también, y su advocación del rescate. Justamente porque reconocemos todo ese baluarte que tuvo en aquel entonces a las hermanas Carmelitas, por así decirlo, de los apuros que sacó. Esta imagen sagrada que de alguna manera pues estuvo pues muy presente y que gracias a ella, pues las hermanas pues fueron colocarle, atribuirle esta advocación del rescate por todo su contenido histórico, David. Así es, Salvador, como lo pues ya nos comentabas, Jesús Nazareno, el rescate. Precisamente esta advocación surge de la necesidad de las hermanas del convento Carmelita, que pues se ayudaban, se encargaban de ayudar a los más necesitados. Pero esto pues les hizo empeñar muchas veces esta imagen y las familias y la devoción que ya recogía esta imagen en el momento, pues hacía que las personas pagaran el empeño, por así decirlo, para poder rescatar la imagen y traerlo nuevamente. Podemos ver ya en pantalla cómo pues se enfila ya el anda procesional que porta la consagrada imagen de Jesús Nazareno del rescate de Salvador. Sin duda alguna, la parafernalia que contiene este cortejo procesional es que también, a diferencia de otros cortejos, en este mismo no vemos las habituales estaciones de viacrucis que vemos justamente en otros templos. Acá se limita obviamente a que es iniciada por medio de los cereales y luego pues la serie de estandartes que forman parte del cortejo procesional, que justamente pues lleva a Jesús del rescate y a la Santísima Virgen de Dolores. Vemos ya en sus imágenes realmente el detalle del adorno de estas andas que hoy pues transportan a la consagrada imagen de Jesús Nazareno del rescate. Realmente un cortejo, como bien hemos dicho, que va creciendo. Ustedes son testigos ahí de las imágenes que tenemos en este momento en pantalla de cómo pues la cantidad de pueblo católico reunido ya prácticamente en los alrededores de la rectoría, se interesa, es bastante. Y los devotos cargadores también pues ya se hacen presentes. De una manera pues también logramos ver que ellos se hacen presentes con lo que son, pues con lo que es su traje de calle habitual. Un traje, un saco, una camisa, una corbata, a diferencia de otros cortejos que también están implementando, lo que es la túnica. Pero hoy el traje para llevar en hombros a Jesús del rescate es completamente traje de calle, saco, con corbata para poder obviamente ser partícipe de este cortejo que también le da una elegancia y un regalce muy especial. Así es, Salvador. Podemos ver en imágenes como pues poco a poco y de una manera muy solemne se mecen las andas procesionales de Jesús Nazareno de rescate previo a pasar a la unidad de televisión Arquiocesana. Y como lo decías, hay una cantidad de personas que se unen a esta manifestación de fe y de amor hasta este Nazareno del rescate que durante este día pues recorrerá las calles y avenidas del Centro Histórico. Queremos agradecer a todas las personas que siguen nuestra transmisión. También por Facebook Live. Gracias por estar con nosotros, por unirse y comentar pues todo lo que ustedes pues pueden sentir y observar a través de nuestras imágenes. Sin duda alguna, también importante como reconocimos ahí en pantalla, vimos justamente el rostro de la hermana que se acercó con nosotros también a compartir y a quererse tomar una fotografía. Realmente es impresionante como también a raíz de todo lo que podemos vivir en Guatemala puede ser trasladado hacia el mundo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es el mensaje alegórico que nos presenta justamente al frente de las andas la consagrada imagen de Jesús Nazareno del rescate. Una transformación, una conversión que seguramente debe llevar justamente hacia cada uno de nosotros en este tiempo de cuaresma. Estamos justamente ya, David, estamos finalizando ya de alguna manera el tiempo de cuaresma. Es importante saber cómo esa transformación ya debe de estarse palpando justamente en nuestra vida. El día de mañana, ya en las vísperas de un jueves santo, ya para irnos en el viernes santo, la cuaresma finalizará. Y la pregunta será, ¿qué tan transformados? ¿Qué mensaje de transformación podemos también dar nosotros en esta oportunidad en que nos hemos encontrado en esta cuaresma caminando junto a Jesús, caminando junto a María? Nos faltan todavía pues algunos cortejos que transmitir, que compartir con cada uno de ustedes. Pero es importante también reconocer de qué manera nosotros tenemos nosotros pues en ese caminar hasta dónde hemos avanzado. Así que es la invitación para que podamos realmente nosotros ir compartiendo de cierta manera pues con cada uno de los que hemos estado a lo largo de esta cuaresma compartiendo nuestras transmisiones, llevándole el mensaje de Jesús a través de los programas de televisión. De todo ese contenido, esperamos en el Señor poder pues sin duda alguna que ese mensaje transforme completamente nuestra vida. Que no nos quedemos dormidos como aquellos discípulos en el momento de la hora de la oración del huerto de Getsemaní de Jesús, sino que podamos estar despiertos para que seamos transformados en el Señor. Así es Salvador, podemos pues observar en pantallas los detalles de este adorno procesional y por supuesto pues esta cruz alta que abre paso al paso de un cortejo procesional, para poder iniciar así pues toda la serie de parafernalia previa a un cortejo procesional. Vemos como pues ya se acerca poco a poco a esta unidad móvil, ahí vemos nuevamente el mensaje que trae esta anda procesional que porta la consagrada imagen de Jesús Nazareno del rescate para este miércoles santo. Muchas gracias a ustedes por su amable atención, por estar siempre pendientes de nuestra programación, ya lo indicaba Salvador. Pues los días fuertes vienen ya a partir de mañana que empezamos a vivir el triduo pascual. Nosotros también estaremos llevándole a ustedes por medio de la televisión, de Televisión Arquidiocesana, toda la liturgia que se prepara de manera especial para este día. Aquí vemos la imagen de Jesús del rescate, es donde vemos justamente como esta toma nos hacía apreciar sus manos, es donde podemos observar sus cruces de consagración. Realmente son detalles que las imágenes nos pueden presentar, esa corona de espinas con ese resplandor que realmente nos ayuda a ver de cierta manera lo especial y obviamente ese detalle de cada una de las imágenes benditas que podemos venerar acá en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. Vamos a dejarlos en este momento con el sonido ambiente, con los sonidos que forman parte de este momento tan especial al paso de la consagrada imagen de Jesús Nazareno del rescate. Gracias. 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 Luis Díaz. Encargado de relaciones públicas de esta asociación que nos va a compartir detalles de esta oportunidad. Mauricio. Bienvenido. Muchísimas gracias, Salvador. Muchísimas gracias, David. Y a todos los amigos televidentes. Pues realmente es un gusto encontrarnos en un miércoles santo más. Un miércoles santo que se viste mucho de la mística Carmelita. Ya que Jesús Nazareno del Rescate pues perteneció a las monjas Carmelitas y es por ello que la mística de la orden Carmelita se hace presente también el día de hoy en este cortejo procesional que es un poco atípico y diferente a los que durante la semana mayor nosotros logramos ver. Es un cortejo muy familiar, muy místico, en el cual en este año pues la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Rescate pues nos presenta un mensaje muy alentador de San Pablo en el cual el mensaje nos refiere al no temer tanto a la muerte también sino que aferrarnos a la vida de la mano de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto por consiguiente también de la Santísima Virgen y nos habla a través de este mensaje de que no todos dormiremos pero seremos transformados para el final de nuestros tiempos y empezar la vida en un mundo futuro. Vamos a dejar en este momento el sonido ambiente para que ustedes puedan apreciar a través de la pantalla el paso solemne de la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Rescate. Música 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 de pasión previo a que compartamos también el paso de las Santís Virgen de Dolores, quiero preguntarle a Mauricio cuáles son los detalles del adorno que nos presenta la consagra de imagen de que estudia rescate en ese día bueno pues el grupo y el equipo de adorno han trabajado para esta oportunidad un adorno bastante sobrio en el cual se representa un cementerio árido en el cual llega al momento de ponernos en meditación referente a este mensaje de San Pablo tan alentador para la vida eterna y cuando realmente ya nos encontremos en presencia de nuestro Señor de hecho de esto mismo este mismo mensaje va ligado al mensaje de la Santísima Virgen recordemos de que como repetíamos anteriormente la orden Carmelita uno de sus principales de la devoción más importante y más arraigada es el escapulario de la Santísima Virgen del Carmen en el cual existen tres promesas de la Santísima Virgen del Carmen las cuales es en la vida protejo en la muerte ayudo y en el purgatorio salvo es de parte de la devoción de que todo cofrade al poner al llevar sobre el pecho el santo escapulario tiene la promesa de la vida eterna en el cual la Santísima Virgen le va a auxiliar en el momento de la muerte y también al momento del purgatorio en este caso en el anda de la Santísima Virgen vemos un mensaje ligado a esta promesa recordando también aquella frase que le dijera la Santísima Virgen de Guadalupe al momento de la aparición a aquel indígena Juan Diego que le dice ¿por qué temes? ¿acaso no estoy yo aquí? que soy tu madre y va ligado a esta devoción carmelita tan importante y tan arraigada en el pueblo católico guatemalteco en la imposición de un escapulario podemos ver adelante de Nuestra Señora un fraile carmelita imponiendo el santo escapulario sobre las manos de un difunto de un de un agonizante y es un ángel quien auxilia por medio de la intercesión de María Santísima a este momento de la agonía de la muerte sin la duda es un mensaje muy especial que Nuestra Señora nos presenta y que va de la mano como bien lo decía Nuestra Señora Mauricio de la alegoría que nos presenta el rescate en esta tarde ya de miércoles santo una tarde que se está volviendo muy especial cuando vemos justamente y contemplamos el bello rostro de la madre de Nuestra Señora del rescate que nos acompaña que intercede por cada uno de nosotros Mauricio cuéntanos un poquito acerca de los detalles del cortejo puntos de referencia algo que podamos compartir para que las personas que están en sintonía también puedan salir al encuentro del paso del estudio del rescate Claro Salvador pues el cortejo tiene muchas horas todavía en las cuales nosotros podemos participar y salir al encuentro de Jesús Nazareno del rescate el Nazareno Carmelita el Nazareno de las monjas Carmelitas quien tiene este profundo arraigo de este nombre de Jesús del rescate ya desde el antiguo Guatemala por medio de la orden Carmelita y de esta leyenda que se cuenta que en base a esas precariedades que las monjas pasaban con tal de mantenerse y mantener a los enfermos y poder ayudar a los más necesitados empeñaban la imagen de Jesús Nazareno del rescate y eran familias pudientes y adineradas devotas de Jesús Nazareno del rescate quienes nuevamente brindaban este rescate económico de este empeño y es por ello que la consagrada imagen repite este este sobrenombre tan arraigado en el pueblo guatemalteco los puntos de referencia para el día de hoy será en la iglesia Santa Rosa estaremos a las 13 con 40 minutos en la iglesia La Merced a las 14 con 15 en el parque Isabela Católica a las 16 con 25 minutos luego en la santa iglesia catedral metropolitana a las 6 en punto de la tarde en el santorio de Guadalupe a las 7 con 20 minutos de la noche en el parque del sauce a las 20 con 30 minutos en el parque en la iglesia San Sebastián nuevamente ya para irnos enfilando nuevamente al templo a las 22 horas con 10 minutos para estar haciendo el ingreso a las 23 horas en punto Mauricio muchas gracias por todo lo que nos has compartido realmente un cortejo de mucha tradición de mucha devoción de mucho legado sobre todo también teniendo en cuenta a las bellas imágenes que se generan en la rectoría se interesa Mauricio un mensaje final bueno pues muchísimas gracias solamente que acompañemos a Jesús Nazareno del rescate y a la Santísima Virgen de Dolores en este peregrinar del tradicional miércoles santo y que preparemos nuestros corazones ya para vivir este trido pascual que este día pues es la antesala de esta preparación para el trido pascual el día de mañana visitar a Jesús sacramentado cubierto en el sagrario y pues por supuesto en la rectoría de Santa Teresa va a estar Jesús sacramentado en exposición del sagrario tradicional de Jueves Santo y también pues para que vengan a venerar a las consagradas imágenes de Jesús Nazareno del rescate y la Santísima Virgen de Dolores Mauricio gracias bendiciones muchas gracias realmente las palabras de Mauricio Ruiz Díaz encargado de relaciones públicas de la hermandad de Santa Teresa como hemos compartido ampliamente los detalles tan especiales de este cortejo de miércoles santo un cortejo como bien lo decía nuestro hermano Mauricio abre ya la puerta al crido pascual así que hoy tenemos la oportunidad y la bendición de encontrarnos compartiendo con estas veneradas imágenes que realmente hoy salen a bendecir al pueblo católico de Guatemala hermoso el mensaje que vemos ahí representado David no temas que yo estoy aquí que soy tu madre así es Salvador definitivamente una temática totalmente carmelita viviendo este contexto ya no lo explicaba Mauricio las andas procesionales tanto de Jesús Nazareno como de la Santísima Virgen de los Dolores que nos traen ese mensaje especial para este día y eso es el final de un cortejo procesional de verdad recibir toda esa catequesis rica que se va dando en las calles y en las avenidas del Centro Histórico en esta oportunidad para que nosotros podamos preparar nuestro corazón a vivir estos momentos especiales vamos a dejarles en este momento continuamos con más imágenes con más imágenes compartiendo para cada uno de ustedes hoy mensajes de esperanza que nos presenta la asociación de devotos cargadores de Jesús del Rescate y de la Santísima Virgen de Dolores hoy nos invitan justamente a morir también a nosotros mismos morir al pecado morir a todo aquello que nos aparta de Dios para que podamos nosotros de alguna manera tener en cuenta que estamos nosotros también en esta vida pero no solamente para pasarla de largo sino que también para que podamos nosotros también saber que nos vamos a encontrar el día del juicio final en la resurrección de Cristo en Jesús realmente mensajes de esperanza mensajes de motivación el detalle de los aonos realmente muy bien elaborados vemos los colores justamente entre algo fúnebre con las imágenes representadas en gris como también un color de vida cuando vemos justamente los colores que complementan este decorado tan hermoso la muerte no es el final es el paso necesario para llegar a la vida somos transformados en Cristo Jesús en instantes ya vemos como las andas que portan a la Santísima Virgen de Dolores ya está justamente próximo a pasar por la unidad donde vamos a ver a la Madre Redentora nuestra Madre la Santísima Virgen María que va como siempre en cada cortejo el poste de su hijo David así es Salvador vemos como poco a poco se van acercando ya las andas procesionales y seguimos contemplando todo el detalle de este adorno especial vemos ahí pues este escapulario característico de los cornelitas que pues trae la procesión de la imagen de la Santísima Virgen de los Dolores vamos a escuchar en este momento el sonido ambiente para que viva junto a nosotros el paso solemne de la imagen de la Virgen de Dolores de la rectoría de Santa Teresa de la Virgen No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. 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 Despliegue logísticos sin precedentes Alianzas estratégicas Profesionales y expertos en cada cortejo procesional Sistema de información permanente